Constantemente me llaman de medios de comunicación de muchas partes del mundo preguntándonos qué es lo que está pasando en Venezuela, si esta tragedia humanitaria compleja es consecuencia de las sanciones o de qué. La respuesta está muy clara. En primer lugar, no son las sanciones, son el saqueo. Ni estaba en una rayita en el mapa de Venezuela esas sanciones cuando en 1999 comenzó el saqueo con el Plan Bolívar 2000. O es que nos olvidamos de todos los millones de dólares que se robaron, por ejemplo, con Pudreval, importando comida que dejaban podrir en los puertos. O nos olvidamos de las estafas con la banca que controlaba el régimen o los amigotos del régimen. O nos olvidamos de los 81 mil millones de dólares que le metieron Chávez y Maduro al sistema eléctrico y se lo robaron. No hay turbinas, plantas eléctricas, chimbas o termoeléctricas sin concluir. O de los más de 120 mil millones destinados al sistema de salud que también los espalillaron y por eso no hay servicios de diálisis ni recursos hospitalarios para atender a las mujeres que padecen cáncer de mama o a los hombres que se mueren a mengua con un cáncer de próstata. O nos olvidamos de las obras fantasmas de infraestructura del metro, de ferrocarriles, de puentes que se pagaron incluso con sobrepeso pero que no existen. Son fantasmagóricas. O nos olvidamos de la confesión del propio ex ministro Giordani cuando dijo que se habían espalillado más de 25 mil millones de dólares a través de Cadivi con empresas fantasmas. De allí que esto que viene ocurriendo en PDVSA es un capítulo más para esa película continuada de la orgía financiera de la que ha sido víctima Venezuela. Esa es la gran verdad. Y la segunda verdad que el capo de capos es maduro. Él es el responsable en la hora actual de todo este festín de la banda de Alí Babá de la cual es el capitoste. Los demás son actores de reparto. En tercer lugar, mi mensaje a los militantes del partido del régimen, a los militantes del PSU, a esos a los que arreglan con una cajita de alimentos de mala procedencia mientras que ellos se llevan el lomito, el caviar, la champaña, los que festejan en yates y aviones, los que se han llevado 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 600 mil millones de dólares, protagonizando el robo del milenio. Ah, y en ese espejo deben mirarse los oficiales y suboficiales, los miembros de la tropa, de la soldadesca, los que no trafican con cocaína, los que no forman parte de esa élite que ha diseñado el bochornoso carteles de los soles. Ustedes ni uniformes ni botas a veces tienen. Y para poder complementar el miserable sueldo que reciben, los mandan a matar tigres, hacer el papel de vendedores ambulantes porque no tienen, dicen ellos, cómo pagarles un salario digno. Es hora de poner fin a esta tragedia. Solo depende de la buena voluntad de todos los venezolanos comprometidos con el decoro y la dignidad, con la buena historia y con el promisorio futuro de Venezuela.